¿Cómo puede llevar adelante algún objetivo país, digamos, teniendo en cuenta que tiene todo este rechazo, sobre todo de la población mayoritaria en las provincias, de que no puede ella, por ejemplo, tener ni siquiera nivel de acercamiento a la población, que es lo indispensable para la gobernabilidad, que ella tenga un diálogo constante con diferentes actores de la sociedad civil, especialmente con la población, que tenga esta suerte de acercamientos, cuando ella no va a ser tolerada en ninguno de estos espacios, ni ella ni sus ministros. Hemos visto cómo a su ministra de vivienda el otro día la han sacado casi a pedradas, y eso no se justifica, por supuesto, la violencia, pero nos da cuenta de una situación que creo que va a ser la reacción de la población si ella sigue empeñada en quedarse en el cargo. Entonces, su gobierno se ha vuelto inviable.